Usted se fija que el terreno está en el centro de una montaña. ¿Lo ve ahí? Entonces, hay ahí una cosa que es importante. Lo primero es que nunca vamos a tener tema de inundaciones, Ginel. Entonces, claro, porque no es fácil. Si no tenemos tema de inundaciones, si no se va a inundar, pues esto es lo que va a provocar que yo no tenga que subir la casa tanto. Y si no la subo tanto, porque no la necesito, pues entonces el presupuesto tiene que mejorar. Vamos a comenzar a verlo por ahí. Entonces, otra cosa que también veo importante aquí en el proceso es que si se fija, la accesibilidad de los servicios, tanto del agua como del internet, la vamos a ir resolviendo. El agua, la luz, la vamos a ir resolviendo por varios vectores. Y también quiero que se fije en el tipo de suelo, que son cosas que vamos a ir viendo más para adelante. Ahora, por ejemplo, Ginel, ahora yo le voy a poner cómo se va a ver la casa. En este terreno que tenemos, la idea es cómo convertimos de esto y va a ser algo como que así. Vamos a verlo. Aquí preparamos un video para la presentación. ¡Oh, Dios mío! Y esta va a ser la casa. Fíjese cómo. Es un concepto que sale de la cultura de Ginel. ¿Ok? De cómo... Vamos a verlo. Yo lo voy explicando. Eso que ustedes ven ahí, ¿ok? Va a ser la entrada principal de la casa. La idea es que el concepto se parezca mucho, no va a ser igual, pero sí se parece mucho a las imágenes de referencia, Ginel, que usted me envió. Esa imagen comunica mucho el color, la forma, el tipo de material. Que es un concepto campestre, abierto, moderno, orientado al sol, pero principalmente al suelo que tenemos allá. De eso se trata. Ahora, hay también, tomame en consideración, Ginel, todo. ¿Ok? Con relación al suelo, al viento, al sol, al tema de los gallos, que es muy importante. De manera que la casa se desarrolle de forma longitudinal a la forma del suelo. Así el peso lo centramos en el centro y de ahí entonces podemos tener una estructura mucho más segura en los próximos 300 años. Ahora, la terminación interior vamos a trabajarla en roble. Ya que el roble es una manera muy noble para el tema de la humedad y también para el tema del teñío de la madera. Para que se vea tal cual como se ve o muy parecido como se ve en la foto. La combinación de la parte interior va a ser una mezcla entre la piedra y la madera. ¿Ok? Entre la piedra y la madera. Y también el tema de las áreas verdes y del campo. Tiene que ser un concepto muy abierto. ¿Ok? Es lo ideal. Estructuralmente, por dentro, sí vamos a tener elementos en hormigón armado. Ginel, eso sí. Para poder garantizar la seguridad de la casa porque estamos en una loma. Ahora, estéticamente, desde afuera, se va a ver tal cual como estamos viendo en el video. Y esa es la idea. ¿Ok? Ok. Entonces, de eso se trata porque la casa, Ginel, tiene un solo objetivo. Debe de ser estrictamente en función a los gustos y detalles de Ginel y de su familia, no de Calderón. Calderón le ayuda a que lo puedan lograr como que por el camino más conveniente. Pero tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando iniciamos el proyecto, partimos de este concepto que ya abraza un presupuesto que hemos hablado. Para no pasarnos de ahí, no nos podemos salir del presupuesto. De manera que vamos entonces mejorando y actualizando cada detalle. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se va a dar cuenta que tenemos una preconcepción ya muy clara de cómo va a ser la distribución interna. ¿Ok? Dónde van a estar colocados los gallos. De qué manera vamos a ver el acceso principal. ¿Cómo va a ser el concepto abierto de la cocina, el comedor, los baños? ¿Cómo va a ser el segundo piso? ¿Se van a dar cuenta? Entonces, estos números y esas decisiones, primer y segundo nivel, se tienen que reflejar ya en la construcción de la obra. ¿Ok? Hay muchas formas de desarrollar la obra, pero tenemos que lograr aquella que cumpla con el deseo de Ginel y que a la misma vez tenemos dentro del presupuesto para que sea real. Y listo. ¿Entendió? Yo pienso que se puede hacer. Entonces, ahora, dentro del tiempo, yo siento que un proyecto así lo pueden desarrollar en un rango de Ginel ocho meses de construcción. Vamos a tener dos meses, Ginel, de la parte legal. Todo el tema, papeleo, permiso, ok, estructuración del anteproyecto arquitectónico. Y ya ocho meses de ejecución de obra. ¿Cómo yo me di cuenta que un título se va como que a complicar? Vamos a verlo así. Cada vez que de un terreno grandotote, de un terreno, por ejemplo, inmenso, de mil tareas, la quieren convertir de mil tareas a una tarea, pues lógicamente estamos hablando que de un título madre tienen que sacar mil títulos. Ese proceso va a ser largo. Ahora, cuando ese terreno ya era, ya estaba dentro de la familia, que simplemente se lo están pasando del compadre, del compadre, que él me decía que era de él, de su abuelo, no sé cómo era, a ustedes. Era de la abuela de Jeffrey, entonces la abuela se lo dejó a los hijos, a un hijo que le compró a todos los hermanos, entonces ese tío de Jeffrey le vendió a mi esposo. Ok, es fácil, porque lo que está pasando es que ya ustedes están cerca de los dueños, lo conocen, los dueños no lo van a... No sé si usted lo llevó a Jeffrey, el dueño, eso es una sola persona, el dueño. Eso me dijo Jeffrey. Entonces, cuando es así, hacer un acto de venta o traspasarlo es algo muy sencillo. Se hace todos los días, ¿cómo comprar y vender un carro? No creo que sea lo complicado. Eso es lo primero. Lo segundo, que es en lo que van haciendo el tema de los papeles, van trabajando en las partes que puedan trabajar. Acondicionando el suelo, ¿verdad? Preparando los movimientos de tierra, tratando de mantener todos los árboles posibles, pero lo que haya que moverlo lamentablemente lo vamos moviendo. Haciendo las líneas de la parte eléctrica y sanitaria, ¿ok? Haciendo la parte de los planos, ¿ok? El diseño, actualizándolos juntos por videocámara. Ya son cosas que son previas antes de comenzar a colocar columnas y hormigón, que van a tomar también su tiempo, sus semanas, ¿entendió? Entonces, es una forma y lo van haciendo como que por etapas. Ahora, es muy importante tratar de que, no importa de que, vamos a verlo así, no importa, Ginel, de que en la casa duren como que un mes más o un mes menos, lo que tiene que valer la pena. Porque a veces uno dice, Ginel, Calderón, que era lo que pasaba antes, que uno no quedaba complacida. Yo me acuerdo, cuando yo era jovencito, cuando yo era chiquitico, como a los 14 años, o 13 por ahí, no me acuerdo, siempre llegaban en los colegios, el tiempo de San Valentín, Ginel, ¿usted se acuerda? Eso era un show. Entonces, en San Valentín, uno, jovencito, nuevo, quería sorprender, quería de una manera u otra a la niña hacer un regalo bonito. Bueno, pero uno, en su inocencia, por no preguntar, por no preguntarle qué era lo que ella quería, le gustaba. Uno venía y buscaba algo muy grande, o muy caro, o muy, que le gustaba a uno. Y cuando venía y se lo regalaba, pues resultaba que a ella no le gustaba eso. Y ya ella no quedaba como que, entonces, ¿cómo hubiera sido mejor? Si yo en vez de pensar desde el punto de vista de mi egoísmo, de lo que me gusta a mí, yo le hubiera preguntado a ella, pues quizá algo más rápido para que ella quede complacida. Pero no preguntamos, en la casa pasa lo mismo. Antes los constructores comenzaban a construir la casa, pero Ginel, no son ellos que van a vivir ahí. Están decidiendo las cosas en función de sus gustos, pero es Ginel que va a vivir. ¿Qué debe de pasar? Que antes de comenzar, pues entonces hacemos estas asesorías, vamos juntos actualizando el proyecto, de manera que lo que estoy viendo en pantalla es lo que yo espero tal cual recibir en obra. Y ahora sí, cuando recibo, pues estoy súper conforme, porque fue en función a lo que hemos ido conversando en estas videollamadas. Así sí me gusta. Ahí, Ginel, mi sugerencia de parte mía es que es importante, cuando ustedes tienen un terreno, supongamos que este sea el terreno, si yo tengo un terreno, antes de yo tomar mi dinero y gastar aquí, lo principal es yo estar seguro de que ese terreno es mío. Gracias, esto mismo, tú mismo, mi esposo y yo, una diferencia de palabras, porque lo que Dios quisiera, es rápido, después lo dice, yo le dije, mira, yo no sé, pero yo no quiero que, tú inviertas mucho, antes de tú tener tu papel en la mano, ay, pero que soy castero, porque aquí todavía se inicia a ceder, yo soy ya más calmada. Eso es lo único. Eso es, porque al final, por ejemplo, ¿qué han hecho otros constructores? Déjame yo quitarme esta camisa, Ginel, porque aquí hay como mucho calor. Ah, bueno, mire, déjame yo, este saco aquí, mire, por ejemplo, vamos a entenderlo así, ¿qué es lo que han hecho otros constructores? Otros constructores dicen, bueno, a mí no me importa que Ginel, ¿verdad?, tenga un problema después, yo lo que quiero es que ella arranque, para yo poder cobrar los muritos o el techito que van a hacer. Ese es el mundo de antes, o sea, así era. Entonces, ¿qué pasa? Nunca le iban a poner piedra en el camino, nunca le iban a mencionar que se ponga al día con el terreno, porque ellos quieren ir de qué forma, como dicen, ahora, de que haga. Sin importar que mañana, sin embargo, no debiera decir así. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, uno dice, yo primero me aseguro de que este terreno, este terreno es mío, ya que es mío, pues yo puedo gastar encima de él, este, Ginel, porque si gasto encima de él, el conductor va a cobrar, Calderón va a cobrar, lógicamente, pero después de mañana, si hay un problema, ya lo perdí todo. Por la premuna de que hay que comenzar. Eso es lo que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el camino como conveniente? Bueno, si ya él, el señor, su esposo, tiene validado cierto dato, pues entonces, esos datos lo van llevando como que a la realidad, lo van certificando, que es un procedimiento simple, un abogado lo hace, un agrimensor se lo hace, es un nada de otro mundo, y ya a partir de ahí, ok, ya puedo comenzar a hacer excavaciones, a hacer todo. Fin. ¿Me entendió? Así sí me gusta. Sí, el terreno no le debe ni siquiera un centavo, porque está pago, pero no tiene nada, porque yo nací ahí, yo me crié ahí, y esa gente me conoce, pero esa gente tiene hijos. Sí. Tú estás casado. Sí, sí, Gimel, eso es, eso tienen que resolverlo, eso no se puede quedar de boca, porque que de boca, usted sabe qué es lo que pasa, Gimel, que es, por ejemplo, fíjese, esa casa que ustedes van a hacer, esa casa es muy, muy, va a ser muy impresionante, en esa zona, ok, yo creo que va a ser la mejor casa de esa zona, por lo que vi en el dron, ok. ¿Qué pasa? El terreno vacío, monte y culebra, a nadie le llama la atención. Gracias. ¿Me entendió? Bueno, a la esposa de los hijos le llama la atención, porque al final se monta, pero inmediatamente le ponen este diamante ahí arriba, aparecen todos y sacan las uñas. Entonces, al final, uno, que eran mi compadre, que eran mis amigos, que eran mi familia, no, no, Gimel, mire, tienen que tener un papel como este, que está aquí, si puedes ver la cámara, chequee. Tienen que hacerse de un catastral, ok. Catastral, déjeme escribirlo. De un catastral, eso es lo primero. Entonces, ¿qué es un catastral? Yo lo voy a explicar porque es muy simple. Gimel, ¿usted ve cómo usted compra un carro? Sí. ¿Que le dan una matrícula a su nombre? Sí. Hasta que usted no paga el carro en el banco, no le entregan esa matrícula a su nombre. Es como un título. Entonces, el título del terreno es un catastral y el título. Entonces, cuando ese título dice Gimel, ok, pues ya automáticamente no hay forma de que venga fulanito que me dijo que no fue así, que mi papá, que mi abuelo, que no, que espérate, que no. No, ya eso es de ustedes. Ahora, mientras sea con un acto de compra o mientras sea de boca o de manera informal, siempre van a estar expuestos porque puede ser que sí, puede ser que no. Que yo le pongo a un terreno 300 mil, 350 mil dólares y haga una casa, un diamante, ¿qué usted cree que va a pasar? Porque, ¿qué pasa? Si ellos ganan la pelea legalmente con el terreno, se va al terreno con tu casa porque ¿cómo yo me llevo la casa para otro lado? No hay forma, ya, ya. Lo que pasa es, mire, mire que lo que pasa, porque también que ve los otros preámbulos, mire, si ya, ¿cómo se llama su esposo? Emanuel. Si ya el señor Emanuel pagó su terreno y ya es de él, ¿ok? Y ya es de él, no tiene, no debería de tener como que suspenso. Yo no entiendo eso de verdad. ¿Me entendió? Ahora, si el terreno no está muy claro, de repente aparecen ofertas inmediatamente después que yo voy. ¿Me entendió? Porque cuando yo voy allá y me siento allá y me veo el terreno, yo le comienzo, bueno, ustedes vienen un video a explicar cómo que va a ser la casa, a explicar la cosa positiva que tiene el lote y la negativa y cómo se va a resolver. Entonces, de repente, de no tener ninguna oferta, a que al otro día pague una oferta, que este señor, el bachatero, oferca 10 millones, hay algo que no está bien. ¿Verdad? Porque como yo he enterado, entonces, ¿qué debe de pasar? Ya tengo que yo ponerme muy alerta y moverme rápido y no comenzar a construir hasta que yo tenga mis papeles y me tengo que poner radical, dejen eso. Porque lo que estoy viendo es que automáticamente uno quiere hacer algo, ustedes quieren hacer algo, como que lo que están alrededor le comienzan a ofertar. Eso no puede pasar. O sea, hay algo ahí que yo tengo que como que no dejarme de llevar de la especulación, no, tampoco es eso, porque al final es un terreno como cualquier otro, tampoco es que es una cosa de otro mundo, pero sí asegurar yo mi papel. Mire, le voy a decir una cosa. Cualquier constructor, cualquiera o la gran mayoría, el 99%, que la oye hablar a usted así, diciendo que ya el señor Emanuel mandó los camiones para que llenaran eso, que están gatando, que lo van a comenzar a hacer así, con papeles, sin papeles, como sea. Lo que le va a decir que sí, porque lo que está buscando es cobrar la estructura de la casa y no ponerle mucho hincapié con el terreno, pero en mi caso yo no soy así. Yo sé, yo sé. Yo lo que necesito es que cumplir la promesa, que cumplir la promesa, que puedan disfrutar la casa y que esos 15, 20 años que tienen fajado en Estados Unidos trabajando, cuando por fin consigan los chelitos, que lo pongan en algo que valga la pena y no que vuelvan a tener un estrés por algo que se pudo prever, porque pasó todo yo aquí. Entonces, una gente que tiene poco trabajo, que no tiene... Le va a decir, sí, 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 vamos a comenzar. Pero en mi mundo no es así. Es como yo ayudo a la que lo logre, independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Este papel que le estoy mostrando es algo que es muy simple. Es simplemente un agrimensor que lo hace. ¿Qué van a hacer? Miren, número uno, Ginel, muy simple. Van a tomar los papeles que ya tiene el señor Emanuel en la mano. Ok, Calderón, estos son los papeles. Van a llamar a un agrimensor para que le actualice el título y le actualice el catastal fin. Ya. El agrimensor, ¿qué va a hacer? Va a ver los papeles que ustedes le entregaron. Lo va a actualizar en el Ministerio de Tierra, porque ese acuerdo que hicieron con el TG no fue hace qué sé yo cuántos años. No, no, no. Gracias.